Cuando fui para la Pampa Cuando vi de los piñeros dentro de su habitación Me dije mejor habita en sus conchas el caracol En la sombra de las leyes el refinado ladrón Y arriba quemando a esto Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor Las hileras de mujeres frente al único filón Cada una con su balde, con su cara de aflicción Y arriba quemando a esto Y arriba quemando a esto Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que vale su sudor Y arriba quemando a esto Y arriba quemando a esto Me volví para Santiago sin comprender el color Conquifican las noticias cuando el pobre dice no Abajó la noche oscura, oro sale y llenar por Y arriba quemando a esto 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 Y arriba quemando a esto